Guíame Señor por donde yo vaya, guía mis pasos, guía mi camino Guíame Señor por donde yo vaya, guía mis pasos, guía mi camino Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita ¡Santo! Triunfadores en Cristo, alabando al Rey de Reyes Sigamos adelante Orquesta Alegres en Cristo Guíame Señor por donde yo vaya, guía mis pasos, guía mi camino Guíame Señor por donde yo vaya, guía mis pasos, guía mi camino Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita Guíame Señor por donde yo vaya, guía mis pasos, guía mi camino Tú eres mi pastor, guía mi camino Tú eres mi pastor, que siempre me cuidas Cuando me pierdo, vienes a buscarme Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita Ayúdame a caminar por la senda de tu justicia Aparta mis ojos de toda la manita Si o no, mi hermana Nancy Cisneros Janet Lizana, Rebeca Palomino Siempre con Cristo Jesús Gloria, 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 Aleluya Producciones Lluvias De unción y poder Audio y video Audio y video Audio y video